En León, en el norte de Castilla, en los diversos lugares a los que acudía Benet, muchas veces a partir de las 6 de la tarde, en soledad, en una pensión, en una taberna, en un paseo por el campo, fueron construyendo un paisaje que él animaba con la imaginación, como todos los escritores, naturalmente, pero que vaciaba de sus contenidos, digamoslo así, más terráqueos y le elevaba construyendo un paisaje que es el paisaje mítico de región. Gracias. 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 Gracias.